Guacara En esta isla grandiosa, patria de Marte y Maceo, con el asombrado Bebeo, ante obra tan hermosa. No encontró frase elobiosa con que poder halagar, el acto de congregar tantos nobles delegados. Y venido a gritar, vive el general Machado. Después de él iba Machado, otro vive de gritar, a quien supo trabajar y el que fue haberse ganado. Se siente menospreciado, el que igualar no me deja. Desde que nadie se ofenda, yo me dirijo hacia él, cantando con ofrenda. ¿Quién va Carlos Miguel al ver ese placer? Si no es una mayor estrella, en un triángulo se posan, y en la insignia más hermosa, que quiere decir Cuba bella. Por eso a luchar por ella, van los cubanos con ganas, la bandera republicana que la América nos brinda. Y no hay bandera más hermosa, que quiere decir Cuba bella. Y no hay bandera más hermosa, que quiere decir Cuba bella. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!